La profesora cordobesa, ella es toda una auténtica mujer cordobesa con el modelo de Julio Romero de Torre, ya lo voy a ver con nosotros. Ella lleva tres años en el mundo de la música, comenzó a adoptarse con Lola, un dibujo de franquero, ese gran músico que falleció hace unos años y al que todos reconozcan con muchísimo cariño, lo queremos mucho. Actualmente da clases con el maestro participatorio. Tiene en su haber primeros premios en el tipo concursos de la provincia, pero su prioridad principal es continuar aprendiendo. Así que ella lo va a hacer todo un precioso. En su primer tema es una policía titulada, si no, se va por biólogo. Y el segundo tema es una canción moreno de Don Solano, titulada en el último punto. Señoras, señores, con todos ustedes, Patricia Arena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.